bienvenido a la guía examen de admisión o ANL para licenciatura puedes consultar los recursos como guía en pdf en descripción y comentario en cada ejercicio aparece una tarjeta de vídeo en la parte de arriba para estudiar el tema relacionado al final del vídeo aparecen los demás vídeos tutoriales para la guía que se estrenan cada semana veamos este ejercicio nos dicen al inicio de año en tu cuenta tenías menos 480 en enero recibiste 1500 entonces vamos a hacer un balance de los datos que nos da me dice que son 450 pesos luego nos dice que recibimos 1500 entonces esto lo podemos ver como ingreso entonces aquí ponemos 1500 luego durante febrero los gastos fueron de 850 entonces acá vamos a restar 850 tenemos aquí ganancia y pérdidas luego nos dicen que en marzo un amigo te pagó 200 entonces vamos a meterlo como ingreso más 200 ahí está que más tenemos nos dice que tuvimos que pagar 300 pesos durante dos meses consecutivos es decir 300 por mes como son dos meses serían 600 entonces vamos a poner aquí menos 600 ahí está ya tenemos aquí un ligero balance de todo esto entonces nosotros hacemos aquí toda esta operación vamos a ver cuánto nos da cada una de las operaciones las ponemos con el signo si después de esto que nos dice dice luego te dijeron que recibiste un depósito pero no te dieron el monto no nos dijeron cuánto monto depositaron para darte cuenta finalmente que en junio tu cuenta tenía 1725 nos preguntan cuál fue el monto del depósito entonces nosotros tenemos este monto total se le sumará normalmente un depósito un ingreso que no nos dicen cuánto es el monto vamos a ponerle x ya que el monto desconocido y este monto al final todo esto más el monto nos da una suma de 1725 pesos así entonces lo que tengo que hacer es sacar el balance de todo esto son menos 450 más 1500 luego menos 850 más 200 del depósito y luego menos 600 de los gastos esto me da aproximadamente menos aprende aquí es menos 458 aquí es 458 ahí está entonces esto nos da ahora sí vamos a corregir esta operación nos quedaría menos 458 más 1500 menos 850 más 200 y luego si menos 600 tenemos que nos da menos 208 entonces todo esto de aquí suma menos 208 es decir hasta antes del depósito desconocido teníamos un balance de pérdida por lo tanto esto de aquí sería en total menos 208 vamos a ponerlo todo ese balance nos daba menos 208 y aquí podemos darnos cuenta que con una ecuación lineal simple podemos deducir el resultado x va a ser igual a 1725 y este menos 208 pasaría sumando más 208 más 208 ahí está ahora sí nos damos cuenta que el resultado sería 1933 este sería el depósito que se hizo de manera desconocida por lo tanto el monto secreto del depósito sería el inciso presentar examen de admisión olvídate de las guías en papel y acceda a nuestra plataforma profesor particular para adquirir esta herramienta y mejorar tus habilidades tenemos una vídeo guía y simulador de admisión a las universidades wap unam politécnico y las distintas preparatorias da clic en la tarjeta para más información y comprar tu código de acceso bien de este ejercicio nos dicen simplifica la expresión y tenemos todas estas operaciones aquí hacer lo que tenemos que iniciar es ver cuál es la prioridad o la jerarquía de operaciones a iniciar en el primer renglón nos damos cuenta que tenemos valores absolutos y una mezcla de signos de agrupación recuerde que siempre la prioridad si tenemos varios signos de agrupación es ir de adentro hacia afuera con lo cual vamos a poder priorizar este paréntesis primero a resolver y estos valores absolutos como están también aislados los podemos también comenzar a tratar vamos a ver primero valor absoluto de menos 3 valor absoluto de menos 3 es 3 positivo luego hacemos esta operación tenemos más y tenemos un valor absoluto 4 menos 6 nos da menos 2 como es valor absoluto de menos 2 entonces pasaría a ser nada más más 2 listo ya tenemos hasta acá más ahora sí aquí ponemos nuestra llave 5 y vamos con el paréntesis 3 menos 5 me daría menos 2 cerramos el paréntesis y ahí tenemos la primer prioridad en la jerarquía de operaciones aquí por lo cual tenemos la llave y hay que centrarnos en las operaciones que están dentro de la llave en el siguiente renglón vamos a hacer estas operaciones 5 por menos 2 lo que está aquí afuera aislado ya lo podemos simplificar en este caso 3 y 2 me da 5 y 4 nos queda 9 positivo más aquí sería 5 por menos 2 me daría menos 10 haciendo una multiplicación finalmente pasamos el más 2 y luego el menos 25 y ahí tenemos ya la última el último escala para poder simplificar todo que es ahora toda la llave vamos a resolverla sería 9 más aquí sería la la llave menos 10 menos 25 me da menos 35 y menos 35 más 2 me queda menos 33 ahí está más por menos aplicando aquí para cancelar la llave simplificando la llave me quedaría más por menos menos y 33 así 9 menos 33 nos queda menos 24 es una resta y predomina el signo del mayor que en este caso es negativo entonces mi resultado aquí elegir es el inciso de y lo señalamos como respuesta correcta al comprar cualquier acceso para la video guía y simulador en nuestra plataforma contiene un ambiente de recursos que te ayudan a mejorar tus habilidades en cada tema para tu examen de admisión de forma general en la pantalla de inicio de tu acceso encuentras simulador de ejercicios por materia clases en vídeo por tema guías en pdf y simulador del examen por tiempo para acceder al simulador de ejercicios da clic en cualquier botón de materia y te llevará a un banco de ejercicios donde pondrás a prueba tu conocimiento además en caso de no saber cómo abordar un ejercicio tienes la opción de ver la solución en vídeo la cual te retroalimentarán para ir corrigiendo los fallos algunos ejercicios te mostrarán incluso una infografía del tema relacionada como tip de ayuda en la sección de abajo tienes las clases en vídeo por tema las cuales son vídeos cargados y disponibles todo el tiempo y explican los temas de la guía de forma puntual concisa y breve otro recurso que tienes disponibles son las guías en pdf y el acceso compartido a nuestra biblioteca de google drive en donde puedes descargar todo tipo de guías para su consulta finalmente se habilitará el examen de admisión el cual es un simulador de la prueba que presentarás este simulador presenta el límite de tiempo así como la prueba real además te vas presentando un puntaje acumulado por cada reactivo que vas respondiendo así que no pierdas la oportunidad de acceder a este gran recurso en la plataforma de profesor particular y bien hemos llegado a la parte final del vídeo si deseas seguir viendo más vídeos dale clic de este lado si deseas suscribirte dale clic aquí déjame tu comentario acerca de qué vídeo tutoriales te gustaría que hiciéramos en las próximas emisiones